Esta mañana, colaboradores de Canal 12 se aplicaron la vacuna contra la influenza estacional. La labor se llevó a cabo durante el primer día que se desarrolla la jornada de vacunación a nivel nacional. Estamos vacunando contra lo que es la influenza. Esta vacuna previene lo que son todas las formas graves de la gripe y se aplica una vez cada año. Nosotros como programa tenemos un total de 25.000 vacunas asignadas. Igualmente lo que son las diferentes delegaciones del INSS están vacunando a los pensionados. Todo lo que son las instituciones de la IPS, de las diferentes clínicas del seguro, también están aplicando lo que es la vacuna contra la influenza. Previamente se hizo la coordinación para poder vacunar acá al personal del canal. Hasta el momento ya hemos vacunado a más de 20 personas. Y pues así como los visitamos a ustedes el día de hoy, andamos todos los días visitando las empresas haciendo este tipo de actividades. Sí, es muy bueno que se le apliquen, que vengan a vacunarse porque es para el bienestar de uno. Que vengan todos y se vacunen todos para evitar enfermedades. La vacuna contra la influenza está dirigida a la población de seis años a más con prioridad de vacunar a personas con enfermedades. La vacuna contra la influenza es un proceso normal, una ley de la vida que tenemos que los seres humanos puede recibir esta vacuna. Lo que aquí pasa es que muchas veces hay personas que se sienten con temor a enfrentarse a una aguja, pero en sí es muy importante tener mucha comunicación visual y tanto audible también con el enfermero para que él lo vaya guiando en un proceso. Por ejemplo, hay personas que les gusta que le digan ya, respire, relaje el brazo. Y todos esos pasos se hacen acá para ayudarle a la persona que va a recibir la dosis a que se relaje. Para Noticias 12, Gloria Campos.